Yo tengo una linda prima que se llama Celestina Y todos tiran la baba cuando salga y se camina Me enseñé sus lindas piernas cuando viste mi espalda Está tan bella mi prima que por eso yo me escondo A la prima se le, a la prima se le, a la prima se le, se le quiere y se le admira Y que chula de prima Yo tengo una linda prima que se llama Celestina Y todos tiran la baja cuando se agache y camina Se viste provocativa cuando viste mini pala Estás tan bella mi prima y por eso yo me escondo A la prima se lee, a la prima se lee A la prima se lee, se le quiere y se le admira A la prima se lee, a la prima se lee A la prima se lee, se le quiere y se le admira ¡Ay no más! El bárbaro, el acordeo, Charly Bullock Llegó el sabor, el chelérico, zigotote ¡Uy, uy! A la prima se lee, a la prima se lee A la prima se lee, se le quiere y se le admira A la prima se le, a la prima se le, a la prima se le, se le quiere y se le mira